Son muchos los límites que ha traspasado Cupra con el Dark Rebel Concept Car. Con él se materializa la pasión por el diseño de una marca que cuestiona la forma en la que se crearán los coches en el futuro. Pura provocación en su exterior que se multiplica de forma exponencial en un interior creado para amplificar las emociones. La luz como material tangible. Una de las cosas más importantes del interior del Cupra Dark Rebel Concept Car es la luz como elemento que condiciona el diseño y confiere personalidad a cada una de las partes. Se han desarrollado tres entornos exponenciales originales que representan las realidades de Cupra, Square, Cube e Infinite. Dotado de la visión disruptiva y el ADN digital de Cupra, el Dark Rebel redefine la experiencia automovilística combinando a la perfección los mundos físico y digital. Gracias a su inspiración en los videojuegos, los usuarios no solo conducen, sino que disfrutan de una conexión continua e inmersiva con la tribu Cupra. Conectado con el conductor. De nuevo, en el interior destaca como elemento icónico la espina central. En el Cupra Dark Rebel Concept Car pasa de ser un elemento de diseño a convertirse en una parte funcional con movilidad. En ese Concept Car se refuerza la estrategia de Cupra centrada en lo auténtico mediante el uso del diseño paramétrico y la fabricación aditiva. Los Super Sport Bucket Seeds están cubiertos con una funda tejida en 3D night in a medida. Su color cambia entre azul oscuro, magenta y violeta reflectante y brillante dependiendo de la perspectiva visual y la iluminación ambiental, con lo que de nuevo usamos la luz como elemento tangible. La espina central está realizada en una aleación de aluminio y titanio, también en 3D con fabricación aditiva, llevando al siguiente nivel el atractivo del diseño de Cupra basado en nuevos materiales y tecnologías. El diálogo entre lo digital y lo físico es uno de los aspectos más destacados de la evolución de materiales de Cupra. De nuevo, la luz es la protagonista de esta transición. Al haber concebido tres entornos exponenciales, los colores cambian, haciendo que el material se ilumine y cobre vida, creando así una experiencia holística mágica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!